Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Si este video llega a la suma de 9.000, 8.500, 10.000 likes Y estamos en un buen promedio como venimos últimamente El viernes, cuando estén los 5 sobres de 125.000 monedas Hago ruleta rusa Nada más y nada menos que con todos los Tots de la Liga Santander No va a llegar, no tienen bolas ¿Sabes qué? Yo me la gango Ustedes no tienen pelotas Nuevo video amigos donde habrá dos Tots asegurados de la Liga Santander Uno en mi cuenta principal y otro en mi secundaria Pero vamos a salir a cancha para disfrutar y gozar de Troncacu, Salama, Nefirmino y Aspiricueta Estos Tots algunos que fui comprando como es Troncacu a quien amo Y mete absolutamente cualquier latigazo de afuera adentro de donde le pegue la clava al ángulo 527.000 monedas, 4 partidos, 6 goles Y a Salah también lo he comprado ¿Quién? Ustedes lo saben que lo amo Desde el One to Watch que lo ven usando 1.025.000 monedas y ahora está más de 1.100.000 y pico Por lo cual esta carta fue subiendo Vamos a salir a cancha y vamos a terminar el video con dos Tots garantizados de la Liga Santander Donde obviamente nos va a tocar Messi y voy a romper mi virginidad ¿Te imaginas? Yo me pongo un culo Me sale Messi, yo me pongo un culo Aparala Aparala No solo le gusta correr Este brasilero lleva tiempo jugando FUT Champions porque Troncacu va a mojar Vivo Ay la que te mandaste flaco Me mandé cagadita con las camisetas Pero no importa Ojo Salah adentro Salah adentro No falla Tijiritón Caí de rebote Y adentro con Mohamed 1 a 0 Minuto 8 El rival juega El rival juega porque toca Y con esa táctica Arbolito de Navidad Complica cuando es rápido Pero Mohamed no falló Y arriba Claro Mohamed Te falta más peluca Me tira festejo de manitas Me tira festejo de manitos Y me rompe las pelotas Bien ahí con Roberto Bien buena jugada Escucha que me tapó Buena jugada Adentro Adentro Lukaku Troncacu no falla Te lo dije El pase era para Salah Que iba por afuera De derecha De izquierda De derecha mami De derecha La metió La metió La metió La metió Y la metió Troncacu no te falla Es increíble La fuerza de burro que tiene Fijate que el arquero ni reacciona Mirá Mirá acá Le pasó por al lado Y se tiró a los 10 segundos Vamos team Dale Última mitad Última mitad Y esta Mini review de Lukaku Va siendo positiva Un golcito Una mojadita Bien ahí Juegue team Juegue team Juegue Tranquilo Que el rival salga Todas Todas Dale Dejate 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 Mira como definió El signo El R2 apretado No quiso patear Al arco No quiso patear Al arco ¿Alguien me puede decir Por qué las leyendas Tienen esos botines Sin marca? ¿Me lo pueden explicar? Es una bestia Es una bestia Una bestia Fíjense como le vienen comiendo el culo Y con cuerpo L2 Apretado Ahí Le apoyas El Toto Y no te derrumban Hermano No te derrumban 3 a 2 minutos 64 Necesito abrir Los dos Tots De la liga Segurados Y verte a vos Pulga Bien 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 Pasa 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 Uy Como pasa El 4 Hermano Se lo tomo En serio Esto ¿Eh? Es Rambo Es Heeman Mejor dicho Vamos ahí Dale que ya nos llegamos a la victoria Después de 7 meses sin jugar Subita la moto Es Rafael Salah Claro Rafael No, 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 no Para pasar lo apetite Si no tenés una autorización judicial No pasás Estás desesperado por Ah, no, 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 no Lo bien que le estoy haciendo Estás desesperado por recuperar el balón Fuerte Inteligente Inteligente Teniendo la pelota No, 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 no Lo de Petit es casi porno Lo de Petit es casi porno Recupera solo Ganamos Gol de Tronkaku Asistencia de Tronkaku Estadísticas acá 18 Mucha tenencia de balón Para Baladeiro Que por momentos no vio la pelota Después de 10 días de no jugar FIFA Este resultado contra un rival malo Es positivo Ahora sí muchachos Abrir los sobres de Tots garantizados Y recibir a la pulga Y la desvirgada Tiene su día de fin A ver, a ver, a ver Sobre de Tots garantizado Cuenta secundaria Muy difícil que salga Messi o Ronaldo Pero lo quiero acá sí o sí Por favor pulguita Ven a mí Ya saben 10.000 likes Para ruleta rusa Con sobre de 125 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Alemán Portero 94 Terstechen No está mal No está mal La verdad que me gustaría un jugador Pero no está mal Terstechen de 94 Me hubiese gustado un Toni Kroos No te voy a mentir Pero falta una posibilidad Dentro de mi cuenta principal La verdad que esos valores son de Spiderman 94 93 94 96 93 Papito Cuenta principal Un sobre de la liga Acá necesito a Messi Necesito terminar con esa virginidad 10.000 likes Y cuando pongan acá sobres de 125 10 5 O lo que haya de 125 Hago ruleta rusa Con los tots De la liga disponibles Sobre de liga de tots Me embatate Pulga vení Por favor 18 Deja de cargar Y dámelo Vení con tu tots Messi Vení con tu tots Vení con tu tots Messi Vení con tu tots Vení con tu tots Messi Vení con tu tots Vení con tu tots Messi Vení con tu tots Matame 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 10.000 likes Y hago ruleta rusa con sobre de 125.000